Este espacio es utilizado en las prácticas de diferentes asignaturas del plan de estudios, como fisiología del ejercicio, anatomía y fisiología humanas, valoración funcional y evaluación de la condición física o actividad física y deportiva para personas con patologías y problemas de salud, y por el PDI en aquellas funciones propias de investigación que lo precisen. Dispone de un espacio de 89,35 m2 ampliable a 132,9 m2 equipado con instrumental inventariable y fungible específico. Permite el acceso de 30 alumnos de forma adecuada ampliable hasta 60 alumnos ya que una de las paredes es móvil.